¡Hola chicos! Bienvenidos a otro capítulo de Croquetalang. En el último capítulo se me rompieron los pantalones, así que es momento de hacerme otros pantalones de hierro. Para empezar por ahí, no me digas que no tengo hierro. Pues no tengo hierro. No te puedo creer, yo contaba con que tenía hierro. Oh, ¿en la mochila? Sí. Ah, poquitos, ¿eh? Pero bueno, algo es algo. No me alcanza. Bueno, nada chicos, pues nos quedamos sin pantalones, hay que buscar hierro, no sé. Me da la impresión de que aquí me robaron, porque yo tenía, yo tenía hierro aquí. Voy a cambiarle la contraseña a mi puerta, porque, no sé, yo se la di a Sandra y ya no me da mucha confianza. ¿Qué pasó aquí? Esto qué cosa es. Ciresan, mira lo que me hicieron en mi casa. Decorado por los hermanos Cascaditas. Fuiste tú, Ciresan, con tu hermano. ¿Eh? Fuiste tú con el Pipi. Mira lo que me hicieron aquí, Ciresan. Ay, Harold, si estás lo más lindo. Ciresan, acabaron con mi casa. Mira, ¿cómo tú vas a decir eso si mira esa cascada se ve preciosa? No, no, no. ¿Pero cómo vas a hacerme una cascada enfrente de la casa, Ciresan? ¿Qué sentido tiene eso? Mucho sentido. Eso por la mañana. Tú te levantas, sales por la puerta para afuera y ya. Tienes la cara lavada y todo. No, Ciresan, no me da ninguna gracia esto, ¿eh? Pero no lo quite con lo lindo que quedó. No, si esto está horrible. Tienes hierro. Dame hierro para compensarte por lo que me hiciste. Eh, no, no tengo hierro. Pero no lo quite. Si está súper bonito. Ciresan, está horrible. Bueno, esto es la cascada, sí, déjala. Sí, no, muchacho, la voy a dejar aquí misma. Por cierto, ¿tú le diste la contraseña a alguien de mi puerta de mi casa? No. Porque yo tenía hierro y no tengo hierro ahora. El Pipi entró súper fácil, no sé. ¿Y cómo el Pipi entró? Mira, el Pipi debe estar por aquí. Eso fue que tú le diste la contraseña porque el Pipi no puede ser adivino. Yo no le he dado la contraseña a nadie. Al abajo, como pusieron agua aquí. Los voy a matar a los dos. Tienen ustedes, pero aún más gusto, decorando. Si la idea fue decorar, ¿eh? Porque a mí me da la idea que lo que quisieron fue molestarme. ¿Qué hace una patrulla con un cartel allá? ¿Viste qué lindo le quedó eso? No, ese sí está bonito. Mira, también le pusieron una a Monidí. Ah, sí, ¿viste qué linda? Madre de Dios. Monidí tiene dos, tiene una en frente y una atrás. Está preciosa esa cascada. Llegó el Pipi. Pipi, Pipi. ¿Quién te dio la contraseña en mi casa? Tata se la sabía. Yo. Ah, ¿viste? ¿Viste que la fuiste tú? No, yo me la sé, pero yo no se la vi. No, que no sea tan mentiroso. Que no sea tan mentiroso. La verdad es que Tata no se acordaba, ¿eh? ¿Cómo tú entraste entonces? A qué. Oye, ustedes son unos descarados, ¿eh? ¿Tú te llevaste el hierro que yo tenía, Pipi? Porque yo tenía hierro y ahora no tengo. No, eso es mentira. Y lo peor es que el abogado es él. No puedo buscar un abogado para que me defienda ahora, ¿eh? Pero ahí no puede faltarte nada, Harold. Eso es imposible. Bueno, ¿tú no tienes hierro? Yo sí tengo hierro, pero yo creo que yo los tengo por Leyva. Oye, ustedes tienen que dividir la casa. Ya la dividimos. ¿Quieres que te enseñe cómo quedó? A ver, sí, enséñame. Entrada de Leyva. Oh, esto es lo que tú le dejaste a Leyva, Siresen. No te puedo creer. ¿Toda la cueva? Con las hormigas que él no quería. Ay, mi madre. Cuando él entre, tú sabes que a él no le va a gustar nada eso, ¿eh? Porque no me parece justo, ¿no? Eso. Pero yo veo la casa súper grande para acá, mira qué... No, no, si este es el abogado que te va a defender a ti, yo este no lo contrato ni muerto. Si al abogado este le parece justo que el pobre hombre se quede con esta cueva y Sandra se va a quedar con toda esta casa con puerta de código. ¿Tú sabes cuánto vale esta puerta? Esta puerta vale 20 y pico de hierro. Y Sandra se va a quedar con la puerta con ventanas de hierro. Yo lo veo injusto. Mira. Yo creo que Tata salió perdiendo. Ah, bueno. Mira todos los cuadros que puso el policía adentro. Fotos de su casa. ¿Qué? Yo quiero poner un cuadro de eso, ¿eh? Para darle propaganda. Voy a darle propaganda a mi negocio. Por favor, vamos a tirarnos una ampliación con Karim. A ver, ¿quieres tirarte la foto con Karim? Ay, sí. Voy, voy. Sonríe. Estás muy serio, Pipi. Pipi está muy serio. Y Sandra está mirando para el piso. Ahí. Voy. Sí. Listo. Listo. Ya tomé la foto. Ya. A ver. No, no. Ahora tengo que revelarla, poner el cuadro. No, no. Esto no es al momento, ¿eh? ¿Sabes de aquí que tenga ovejas? Eh... Porque quieren buscar lana, ¿para qué? Porque me quiero hacer una mochila. Oh, la grande, la que se pone en la espalda. Ah, mira las mochilas nuevas. Karolín, para hacerme la mochila grande, ¿qué necesito? Dios, lleva cuatro cueros. Vamos a buscar cueros. Por aquí puede ser que haya vacas. Bueno, aquí había vacas. Es que la gente no las cría, nada más las mata ahora. Oh, cocodrilos, chicos. Madre de Dios. Oye, puede ser que den cuero, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Me agarró la vuelta! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡A la vuelta! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Revívenme! ¡Revívenme! ¿Pero por qué, Jara? Tienen que atacar esos caimán? Porque dan cuero, dan cuero. ¿Qué es esto? Lo que da es escama. Escama de cocodrilo. Eso debe ser para hacerte un armaduro o algo buenísimo, ¿eh? Da escama de cocodrilo. ¡Te voy a dar un pescosón, muchachos! Siresan, la aventura es cool. La aventura es súper entretenido. ¡Me encanta la aventura, Siresan! Muchas ovejas, pero vaca nada, gente. Nada de vaca. ¡Oh! Vaquitas. Vaquitas, vaquitas. Let's go. Ven acá, vaquita, lo siento. Pero necesito de tu cuero. Bueno, aquí hay otra. Bien, tenemos más cueros. Tres. Necesito cuatro, gente. Ya lo tenemos casi, ¿eh? Mira otra vaca ahí. Pues ya tengo mi mochila. Bueno, me puedo hacer la azulita. Pero necesitaría el tinte azul. ¡Ay! Se que hay un... Un pantano que hay flores azules para teñirme mi mochila. Tinta de azul. ¡Oh! Espérate, porque creo que no voy a tener que ir al pantano, ¿eh? Tinte azul. Pero claro, este es el oscuro. Pero este con blanco se hace. Así que lo tenemos. Ya yo tengo, yo tengo ya mi cuero ya. ¡Ay! ¿Las mataste? Yo las reproduje. No, y le dije, por favor, vaca, me puede dar amablemente el cuero. Y me lo dio. Pero, Jarolin, es que nos estamos quedando sin vaca. Es mejor reproducirla. Es verdad, Ciresar. Bueno, yo te traje un poco de cuero también, por si te hace falta, ¿eh? Yo tengo cuerda. Yo creo que es más fácil llevársela con una cuerda. ¿Ustedes no tienen cuerda? Eh... Yo no. Pero esa tarea es agotadora, ¿eh? Yo puedo meter todos estos animales dentro de mi casa. Ya yo la dividí. Así que la iba allá, no puede protestar. No, vamos a dejarlo en el molino, que es donde están los animales, Ciresar, y la comida. En el molino, no. Que ahí ponían muchos bichos y me los matan. Yo me los llevo para casa. A la va, yo estoy llevándolos por molino. Bueno, está bien. Seguimos por aquí, entonces. Ah, es aquí, es aquí, es aquí. Para acá, para acá. Suban para acá. Guau, qué trabajo ha dado esto, gente. Llegamos, chicos. Ya estamos en el puente. ¡Woo! La que hace Sandra lo bueno es que está aquí mismo, ¿eh? Ciresar, ¿tú no quisieras hacer un corralito aquí afuera para las vacas? Entra. Adentro, adentro. Madre mía, Ciresar. ¿Qué cantidad de vaca tú tienes dentro de tu casa? Ciresar está loca, chicos. Primera gente que veo en Minecraft que se hace su casa y quiere tener todo esto lleno de vaca aquí. Chicos, llegó la hora de hacerme mi mochila. Los dejo. Oye, espérate, yo también quiero mochila. Vamos a mi casa, chicos. Vamos a hacernos mochilas para todos. Ay, he llegado a casa. Chicos, ¿cómo están? Me puedo llevar los monitos y el perro ya para mi casa. Bueno, hay un monito que es mío. ¿Ah, sí? Sí, Ciresar, no te hagas la loca. Ah, bueno, entonces dame una mochila a cambio de monito. Yo te digo a ti que esta mujer lo único que hace es cogerme cosas. Entonces cuero aquí, hilo, hilo y cuero. Tengo una mochila, tengo una mochila. Me la pongo, ¿eh? Mira, me puse la mochila. Ay, Harolín, qué linda. Oh, my God. ¿Viste? Mira mi mochila, baby. Oh, yeah, baby. Y si ahora pongo la mochila aquí y el tinte, mochila azul, chicos, la tenemos. Mira mi mochila azul, mamita. Mira mi mochila azul, mamita. Mira mi mochila azul, let's go. Ahora, la mochila tiene una cantidad de cosas. Esto no sé para qué será, la verdad. Inventario. Tiene otro inventario. No entiendo nada. ¡No! ¡No! ¡Y me ataca Karim! ¡El creeper entró para la casa! ¡No, no, no! ¡Me ataca! ¡Yo no le hice nada! ¡Yo no le hice nada, Karim! ¡No, hay que hacer esto, no! A ver, ¿qué tengo que hacer para revivirte? Sí, de sal, ¿cómo tú vas a meter un creeper aquí? Él venía y yo dije, si me meto para la casa no puede entrar, pero entra atrás de mí. ¿Qué fue lo que hizo? No entendí. Sí, de sal, ¿metiste el creeper para dentro de la casa? Eso fue lo que hiciste. No tienes que entender nada. Mira lo que pasó aquí, Pipi. Mira lo que pasó aquí. Porque viene tu hermana, abre la puerta y entra con un creeper. Lo trae porque es amigo de ella. Ya tengo la mochila, Pipi. Pipi, tú me dices que es roja. ¡Escucha! 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 Ya, Diego, ¿por quién lloraban? Yo es que vengo porque tengo un negocio con Harold. Que él me dijo que... ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo te he extrañado, bro? Estás guapo, ¿eh? Estoy guapísimo. Mira, Kai, ¿cómo te dicen a ti el Capitán América? Que te veo con el escudo del Capitán América. Oye, te tengo que decir una cosa. El otro día encontré un lugar. ¡Qué manera de encontrarme cosas lindas! Mira este escudo. Sí, no, yo lo veo. Está lindísimo, bro. Mira cómo me pisa. Aquí tengo tu mochila. Sí, pero yo quiero la viejita, la que tenía cositas. Esa, esa. A ver, la que yo tengo es una morada, ¿eh? Bueno, la que me dieron, tú sabes. A ver. ¡Esa! ¡Esa misma era, coño! ¡Cómo me pisa! No, oye, tenía cositas, ¿eh? Bueno, dame las gracias porque yo fui que te las resolví, ¿eh? Sí, porque no fuiste tú el que me las robó, ¿verdad? El que cogió tu mochila te quería devolvértela, pero quería ganar algo, tú sabes. Pues está súper útil esto de las mochilas, ¿eh? Sí, sí. No, y a esta mochila le puedes poner horno, mesa de crafteo. ¡Dios! Prueba la mía ahí, Harold. No te la lleves. Oye, sí, ¿por qué la tuya tiene tanto tamaño, con mi pisa? Porque la hice de hierro. ¡Oh! Con mi pisa, ¿tú sabes lo de los carteles? ¿Qué exactamente? Mira, yo quiero poner un cartel. Mira, mira mi casa, ven. Mira mi casa. Yo quiero arriba de las matas poner un cartel que diga el mejor negociante. O no, el mejor negociante no. El mejor negocio de construcción de casa y ponerlo arriba de mi casa. Pero quiero poner una imagen que tengo en la computadora, ¿ves? ¿Sabes cómo se puede hacer eso? Sube las discos y coge el link de disco. ¿En el disco la subo, la foto? Sí, y dale copiar link. Bueno, chicos, voy a trabajar en mi cartel. ¡Chicos! ¡Ahí está el cuadro! Este cuadro que dice el mejor constructor. Lo quiero poner afuera dándole publicidad a mi negocio. Pero antes de hacer eso, vamos a reparar los daños que me hizo Sandra aquí. Que para eso necesito maderita de esta. Ponerla aquí. Y es esta. Ponemos aquí. Pa, 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 pa. ¿Por qué tengo otra silla? Yo tenía... Ah, ¿por qué esta silla? Aquí va esta silla. Y esta silla iba aquí. Que es la de trabajar. Y esta mesa de crafteo en realidad no va aquí. Y mi casa está como antes. Entonces, vamos ahora a poner aquí afuera el cartel, chicos. Va a quedar espectacular. Es que ya me lo estoy imaginando. Tengo que craftearme otro marco más. Que es bastante carito, ¿eh? No lo puedo poner grande. No sé por qué no me deja ponerlo grande. Mira, lo trato de poner grande. Y no, solo me deja crecerlo para los lados. Para los lados, sí. Pero para arriba, no. Se vuelve a poner pequeño. Voy a probar aquí, a ver. Porque allí no funcionó. Pero no sé por qué. Pero voy a probar aquí, a ver. Mira, ahora sí creo, ¿eh? Mira, ahora sí. Por alguna razón no funciona ahí. El mejor constructor, chicos. Debería ponerle unos marquitos. Este para marquitos yo creo que puede ser bueno. Se ve brutal, chicos. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué belleza, gente! ¡Qué locura! ¿Come pizza? Ven acá, mira esto. Mira esto, come pizza. Te iba a decir, mira, aquí parece que la comisaría es pirata, porque tiene la marca de agua el logotipo. ¡Oh, qué cutre! ¡Qué cutre! ¡Qué chapucería! Mira lo que es un cartel, come pizza. A ver cómo quedó eso. ¡Oye! No, y lo mejor que tiene es que, mira, si te paras aquí, no parece un cartel. Parece que hay un tipo ahí gigante. Sí, porque la tierra es que quedó del mismo tamaño. Y lo mejor es que lo puedes atravesar. ¿Me puedo hacer un cartel con la puerta de mi casa? Ponerlo en alguna pared y que la gente piense que es mi casa. ¡Qué bruma más buena, eh! También podemos tapar la comisaría completa y poner una foto del cielo. ¿Qué tú crees? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos ahora mismo? Hay que hacerlo con las cuatro dimensiones. Pero, ¿qué imagen ponemos? ¡Carol! ¿Qué? ¡Cúbrete! ¡La cara! ¡Oh! ¡Oh, qué lindo, eh! ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día, eh! Bueno, nada, para la casa. ¡Qué lindo día! Espérate. Voy a ponerme la máscara ahora. ¿Me puedo poner esto, chicos? Sí. Estoy disfrazado. Con esta cabeza, la cámara no puede saber que soy yo. No puede saberlo, chicos. Esto me lo encontré ayer. Por si querías... ¡Wow! ¿Qué es eso? Es una bebida energética. ¿Quieres probar una? A ver, a ver. Espérate, porque este es otro color, eh. Come pizza. Dice poción de veneno. A ver, tómate esta. Eso es porque es re envasado, compadre. ¡No, no, no, no! Eso es porque... ¡No, no, 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 no! Mira, me la tomo, me la tomo, me la tomo. No, pero esa es azulita. Esa que estás tomando es azulita, ¿ves? Y ahora te la cambias. Dale, dale, dé miedo. Tómatela. Estás rico, ¿eh? Lo sabía, hombre. Es que lo sabía. ¿Qué imagen Come pizza podemos poner aquí? Una imagen que sea de policía de mierda o algo así. Ya, yo la tengo ya. Tengo dos imágenes buenas. A ver, ponle el disco ahora ahí. Tengo el frame y ya la pongo, porque ya tengo el link. Dale, coge. Ok, dale, pon la primera ahí. Ahora la hora andamos. Primero pon la imagen. Dios, esto, el policía se va a quedar loco con esto, ¿eh? ¡Hostia! Se rompió, ¿eh? Sí, eso mismo me pasó a mí ahorita y no... No había manera, ¿eh? De subirla. A la va, bro. Yo creo que esta madera que salió no se va a poder quitar. ¿Ve? Mira cómo se quedó todo eso, bro. Y esto, para quitarlo, es candela. Yo creo que esta es la broma, ¿eh? Yo creo que... Necesito ver que llegue hasta allá. ¡Uf! Ahora sí. ¡Come pizza, ven! Ponla aquí, ponla aquí. Ponla en este cartel de aquí también. A la va, ¿vos hiciste algo, eh? Sí, mírala. Ya está. ¿Qué dice? Policía es mierda. Nos quedan dos carteles más, ¿eh? Los voy a guardar para hacer otra cosa. ¿Y por qué tú me diste a comer pizza a mí, Jaro? Yo no sé a comer pizza, ¿cuérdate? Ah, perdón. Alberto, nos vemos. Bueno, dale. Chao, Roberto. Chicos. Chicos, chicos. Miren lo que le hicimos al policía. Cómo quedó, ¿eh? Policía es mierda. Y por aquí un policía fumando. Bueno, cuando el policía vea esto, se va a poner de verdad muy mal. Así que no quiero estar cerca. No quiero estar cerca de él. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!